¡Hola a todos! ¡Qué buenas tardes en la caquina cascaruda! Esta noche les tenemos un espectáculo muy especial con la actuación de mi nuevo decorativo a este sujeto ¡El es su todo! ¡Quiero! Entonces, ¿sobre qué vamos a cantar, Boca Esponja? Cantaremos una canción sobre los amigos ¿Qué clase de amigos, Boca Esponja? Bien, escúchete, lo diré ¿Quién está siempre para apoyar a los amigos tontos? Si, quien te levante, que da una buena, me encantamos Los amigos tontos Quien te clave espinas para que saldes del pueblo Los amigos tontos 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 ¡Muy bien, Boca! Hasta ahora solo hemos cantado sobre lo que yo he hecho por ti ¡Dime qué has hecho tú por mí! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién te ayudó a subir los pantalones? ¡Gracias, amiguito! ¡Demonios! ¡Solo un tonto me haría todo eso! ¡Vamos a terminarla, amigo tonto! ¡Tú, por supuesto! ¡Gracias, amiguito! ¡Demonios! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.